Killing Eve es atrevida, provocadora y explosiva, como sucede con las mejores series policiales. Cada capítulo nos deja pendientes de saber qué vendrá a continuación. Hoy, en ADN TNT, te contamos algunas de las razones para amar a Killing Eve. ¡Suscríbete! ¡No me digas de calma! ¡Suscríbete! ¿Estás serio? ¡Estás en shock! ¡Necesitamos la sorpresa! Eve Polastri y Villanelle conforman una pareja detective-asesina absolutamente magnética y original. Seamos honestos, la química y la tensión que hay entre ambas actrices resulta adictiva. Siempre nos deja con ganas de más. ¿Sabes? Debería ser más afraid de ti, después de lo que me hiciste con la última vez. ¿Estás afraid? No. Podrías haberme matado. Sé. Pienso sobre eso todo el tiempo. Los personajes que rodean a esta pareja protagónica son formidables. La directora del servicio de inteligencia secreto, que conversa con su equipo desde la bañera. El jefe de Villanelle, que está a cargo de una hija rebelde. La ex gimnasta olímpica devenida en asesina profesional. La creatividad de los guionistas está al servicio de ofrecernos un policial más allá de las convenciones. Bueno, el vestuario de esta serie es épico. Mientras Eve usa colores opacos y discretos, Villanelle jamás pasará desapercibida. ¿Acaso existe una asesina más glamurosa que Villanelle? Estamos seguros de que más de la mitad de lo que gana matando gente por encargo, lo gasta en ropa. Sin dudas, su vestuario marca tendencia. ¿Están agotados del encierro? Killing Eve nos lleva de paseo por Europa, ya que la trama, aunque tiene base en Londres, se va desarrollando alrededor de diferentes países. Este año, nuevamente Killing Eve está nominada al Emmy a Mejor Serie. Sandra Oh, Jodie Comer y Fiona Shaw también están nominadas. Podrán ver la entrega de los premios Emmy el 20 de septiembre por nuestra pantalla. No se lo vayan a perder. Mientras tanto, esperamos que hayan disfrutado de esta entrega. No se olviden dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal para recibir todas las novedades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.